Buenos días, aquí el servidor Víctor Bugarín de Bugarín Live y Bugarín TV. Ahí le vamos a la Bugarín Lab Buga V Pro. Esto se pone diario en la cuida y más ahorita en tiempo de punteo porque el gallo se estresa y esto es para que no se estresa el gallo. También tiene vitaminas, aminoácidos y minerales. Ahí le va este gallito, es un giro puro de los Freebird, que es una mezcla de Clemens. Son pesos chicos de 2,2 kilos, muy cortadores y no hay giros más castudos que estos giros. Nos vemos el día sábado 31, lleva una entrada de estos y una entrada de colorados también. También todos invitados a la película de mi gallo con mi gran amigo el camarón, es una película de un gallero maltratado por su mujer. Entonces ahí estamos compañeros, déjenos decirlo que vamos a jugar el sábado. Esto lo pueden ver en bugarinlive.com, donde pueden jugar en vivo, otro giro puro o en línea para los frustrados. Gerson con giro. Un hatch con giro. Un giro puro. Si trae guías blancas es porque este canijo lo puso con unas guías blancas. Hatch con giro. Otro, otro hatch con giro. Unos vienen de los Freebird y otros son de los de Peck. Otros son Kelson con giro de Freebird. Hatch con giro. Un giro de Hatch con Peck Hatch. Recuerden, pueden ver todas estas, pueden ver otro giro de Hatch con Peck Hatch. Hoy va a haber una de 30 y mañana de 50. Otro giro de Hatch con Peck. Súper castillos estos. Otro igual. Llevo Hatch puro. Este trae un poquito de cabeza redonda. Con Hatch con Hatch. Otro giro puro. Y otro Hatch con Roundhead también. Es lo que tenemos compañeros para el día sábado. Una baratita de 100. Vamos con dos entradas. Ahora te vamos a topar. Recuerden compañeros, comenten, comparten. Y ahí estamos para servirles, señores. Bendiciones.